En el PLD iba a haber una recomposición, un mea culpa y se iba a invitar a Francisco Javiera que asumiera nuevamente este compromiso. Francisco es un gran estratega, un hombre de mucho éxito en la política, pero lo que uno piensa no necesariamente tiene que ser así. No se dio, se eligió a Andrés Navarro y vamos a ver si este señor, Andrés Navarro, que no es un político de tradición, Andrés no creo que tenga 15 años en la política. Por lo menos a nivel de... Él trabajó en la alcaldía de Roberto Salcedo, pero era... Fue incursionando en política en esa etapa. De todos modos, yo creo que es un gran reto que tiene de llevar al PLD a una segunda posición y de que también alcance la segunda posición en cuanto a alcaldes, senadores y diputados en los próximos procesos. Francisco Javier ha demostrado que cuando ve que el barco se está hundiendo, él salta del barco y se salva. Lo hizo con Gonzalo Castillo, él iba a ser el jefe de campaña de Gonzalo, luego se apartó. Al final el PLD perdió el proceso electoral. Quiere quedar invicto. Exacto, quiere quedar invicto. Entonces ahora vio la situación de Abel Martínez también complicada, aparte de que se habla de que Abel como que es una especie de conejo box en la campaña, como el conejo box, que picha, él mismo va y recibe la pelota, él mismo la batea y él mismo quiere pararla. Entonces a Francisco Javier García también le gusta operar con un mayor nivel de independencia. Independencia y de respeto también. Y entonces como que ese tipo de situaciones provocó también diferencias entre él y Abel y él finalmente se apartó del proceso. Pero hemos visto como esa candidatura y el partido de la liberación dominicana han ido cayendo. Pero hay algo que hay que decir en ese sentido, César. Si Francisco hubiera sido el director de campaña de Abel, el protagonismo de Francisco iba a ser muy grande. Y Abel lo está construyendo para el 24. Abel sabe que no tiene posibilidades de ser presidente de la república en el 24. Y sabe también que Francisco es un líder dentro de esa organización con mucha chispa. Y si le daba el protagonismo de su campaña, estaba construyendo un enemigo para el 28. Francisco Abier que ha sido precandidato del PLD, Valdeyaque. Claro que sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces hablemos claro aquí en este programa. No podía cederle el espacio y por eso se manejaba como el conejo el que lo hacía.